¡Suscríbete al canal! 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 A ver, yo creo que el Kunti no llega a reemplazar a nadie o a quitarle el puesto a Kevin Minda, el profe que es entrenador, nos va a contar, yo les voy a decir lo que sé, miren, Pellerano no va a estar para la segunda etapa, no lo va a inscribir Liga, no alcanza, Anderson Ordóñez jugará la segunda parte del segundo semestre, tal vez porque él desde el lunes empieza a trabajar pero le va a tomar un tiempo y en contrarritmo le va a tomar más tiempo. Porque no hay mucho fútbol. Ahí se me permite, más o menos se estila en el arco deportivo, cuando un jugador tiene una lesión así seria como la de Ordóñez, ese tiempo que él estuvo lesionado fuera del campo de juego, se demora en volver a tener nuevamente sus condiciones físico, técnico, tácticas, es decir, él está más de un año parado, va a necesitar mínimo un año para volver a hacer el Ordoñez que nosotros empezamos. Sin Anderson Ordóñez, sin Pellerano, sin, ¿cómo se llama el uruguayo, el nacionalizado que se fue? Salaberry. Sin Salaberry, sin Freire, ¿ok? Sin cuatro. Es obvio que llega uno como el Kunti, que es de la confianza de Pablo Repeto, a su mar. Después, muchachos, va a jugar el que mejor lo haga, el que mejor lo haga. Si es el Kunti, será el Kunti, si es Kevin, será Kevin, si es Guerra, si es Rodríguez, pero necesitaba, si hay cuatro con los que ya no puede contar, que llegue uno me parece que es... Prudente. Pero absolutamente necesario. Y otra vez, insisto, por lo menos desde el sentido común, desde la lógica, jugará el que lo haga mejor. Yo también creo que tiene muchas condiciones Kevin Minda, y creo que las va a tener, creo, yo no soy el técnico, pero en la lógica me hace prever que cuando en Liga esté jugando la Copa Libertadores, los partidos de aquí o la Copa Ecuador los va a jugar varios. Minda, Minda va a tener varias oportunidades, creería yo. Correcto. Alí fue, él dice, hay que dejar hablar de Minda, de Intriago. Salaverri ya tenía los tendones en la rodilla. No le queda más, dice Jordi. Bueno. Liga está buscando un medio centro, y Liga está buscando un extremo de ataque. Podría ser por izquierda. Probablemente puede ser un extranjero. Si consigo un medio centro ecuatoriano, podría ser un extremo extranjero. Anoche conversaba con Pablo Repeto, he concertado una cita la próxima semana para hacer una entrevista en el restaurante Los Ceviches de la Rumiñahui. Tiene que ser una entrevista calzón quitado. Tiene que ser así, o sea, la encuentro necesaria hacerla así. A mí me parece que Liga no está jugando bien. Y voy a preguntar los motivos. Estoy investigando, estoy averiguando. O sea, no como este angelito que dice que me presto para... No me presto para pendejadas. Yo investigo, yo averiguo, y luego cuando investigo, averiguo... Ahí sí, voy a preguntar. Pero pregunto con argumentos, o sea, lo que no me presto es para que me digan cualquier cosa y yo diga, ah, sí, ah, bueno, sí, sí, así ha de ser, así ha de ser. Para eso no me presto. O sea, yo investigo, y basado en mi investigación, analizo. Y el profe me conoce un poquito ya de cómo es el tema de las investigaciones. Con los pajaritos. No hablo por hablar. O sea, aquí yo no vengo a repetir lo que dicen otros. Yo investigo, yo averiguo. Entonces, es necesario hacer una entrevista confrontativa con el profe Repeto. Vamos a hacer la próxima semana. Bueno, y ayer que conversaba, le decía, bueno, profe, ¿se va a quedar o no? ¿Se va a quedar a Nangonó? Y él me decía, bueno, a priori lo que se ha conversado con los dirigentes es que se queda uno de los dos. O Martínez Borja o a Nangonó. Pero hay la opción, y me pareció agradable el tema, de que se queden los dos. Ah, bueno. Siempre y cuando, decía él, las pretensiones de a Nangonó no sean tan altas. Tan altas. Ese ya es tema de negociación de los dirigentes. Y le pregunté hoy a Nangonó si ha tenido algún acercamiento la gente de Liga. Y me dice, hasta el momento, natilla de coco, nada. Absolutamente nada. Entonces, yo creo que seguimos por ahora con un poquito más de volumen, de posibilidades, a que Liga se quede solo con un delantero, que bien podría ser Martínez Borja. Y yo no lo descarto todavía a Nangonó, pero no creo tampoco ser tan optimista de que yo les diga si lo más probable es que Nangonó también se quede en Liga Deportiva Universitaria. La verdad, no creo. A ver, lo que yo tengo conocimiento, a Nangonó está ya más cerca de MLE que de Liga. No, es justamente por este tema económico. O sea, ya MLE sabe, digamos, de que tiene problemas en arreglar su contrato con Liga Nangonó y que todo pasa por la parte económica. Y ahí es cuando MLE no tiene ningún inconveniente, ningún problema en, a lo mejor, subirle un poco más de lo que al momento está ganando. Pero también depende la salida del Cuco. No, no. Ellos, para tener ya más seguro ese puesto, que también necesitan, no, además de Brian Angulo, necesitan otro centro delantero. Casi con las mismas características. Entonces, por eso están pensando ya ahora más seriamente en el tema de Angulo. Lo que dice es verdad, y el profe dirigió MLE, tiene sus contactos allá adentro. Y hoy yo le pregunté a Nangonó, le dije lo de MLE, ¿es real? Y me dice, puede ser. O sea, hay una posibilidad. Cuando lo entrevistamos anteayer, él dijo que las dos opciones que manejaba eran de afuera. Antes de ayer. Hoy cuando le pregunté lo de MLE, me dice, puede ser. Entonces, yo no sé cómo interpretar a la hinchada. Yo sé que hay de todo, pero si a Nangonó gana una X cantidad de plata, la que fuere, mucha, poquita, medianamente. Y él, como cualquier trabajador, tiene una opción en otro lado, que le ofrecen más dinero. Pero es lógico. Yo entiendo, al hincha, al hincha no le va a gustar. Al hincha quiere que sus jugadores se queden con su equipo siempre. Que no cambien nunca. Y que se queden para siempre. Y que profesen ese amor por el equipo. Pero la realidad de hoy no es así. El fútbol es profesional y los profesionales cumplen un tiempo. Y si hay una oferta de otro lado, y si es interesante, da el cambio. Y yo no los crucifico. Yo tal vez, sí me molesta cuando veo acciones como la de Hernán Barcos. Que jura, rejura, que se va a quedar, firma el escudo, no sé qué. Y se va. Y al día siguiente se va. Eso no lo entiendo. Sigo creyendo que es su derecho. Liga no puede retener a nadie obligado. Pero no hay que llenarse la boca. Pero yo, el amor en la presentación, y se le desborda el avión, el amor. Y llegó al Atlético Nacional. El Atlético Nacional también está en su derecho, pero se le desborda el amor por el Atlético Nacional. Entonces. Por todo se les desborda el amor. Entonces, ok. Y a estos otros muchachos, que buscando un mejor futuro, hacen un cambio. Entonces, a mí lo que no me gusta es cuando la gente los crucifica. Porque están en todo el derecho del mundo de mejorar, si hicieron un buen año, de mejorar su nivel económico. Si es que le mejora el equipo, o se va en otro lado. Eso desde el sentido común, y a la hora de percibir cómo es el fútbol profesional. Después yo entiendo los hinchas. Los hinchas quieren que Barcos nunca se vaya. Que Intriago nunca se haya ido. Que Anangonó no se vaya. Porque si dicen que se van a otros equipos, ya traicioneros, judas, malagradecidos, etcétera, etcétera. Y yo en la nota que le hago, Intriago, termina reconociendo que él se formó en liga, que él quiere mucho, que es hincha de liga. Que le debe todo. Que le debe todo a liga. Pero es una oportunidad de ganar muchísimo más dinero. Y cómo el chico dice, no, como soy hincha de liga, me quedo en liga. O sea, no hay sentido, no es lógica. Ninguna de las personas que hasta ahora nos están mirando, ninguna de esas personas, si al otro lado le ofrecen dos, tres, cuatro veces más de donde estén trabajando, se van a quedar allí. Sí, correcto. Pero por Dios, es en serio, le digo, es en serio. Es lo que pasó, por ejemplo, con Carlos Tevez en el 2014, regresó a Boca, pero tuvo la oportunidad de ir a ganar más en China. Se fue dos años y ahora para el retiro regresó a Boca. Se fue dos años, pero jugó uno. Bueno, pero realmente... Le dio parte del dinero. Claro, pero por ejemplo el hincha no le crucificó, porque saben que Tevez es emblemático dentro de ese equipo, pero él a la final regresó y está ahí para el retiro. Yo estoy seguramente que, seguro que él lo va a hacer de esa manera. Y lo mismo pasa con los otros jugadores, tienen derecho a hacer sus vidas y sus opciones. Yo, allí si le doy la razón a la hinchada, yo, si descubro o si la justicia me da detalles que hoy yo no los tengo, de que Intriago firmó doble contrato, yo lo crucifico. Porque eso me parece, sería de un mal tipo. Por supuesto. Y que me mienta en mi cara y me diga, no, no lo hice, no lo hice, y luego se descubra que sí, yo lo crucifico. Allí sí. Pero hoy yo no lo puedo crucificar. A nadie. Él está diciendo su verdad y yo no soy juez para saber si él, si lo que él me dijo me engañó o me dijo la verdad. Hay instancias que se van a encargar de averiguar eso. Yo hoy no lo sé. Si Liga logra demostrar, esto es sentido común, por lo que estoy hablando. Si yo soy dirigente de Liga y yo tengo el contrato firmado por el jugador, sin ninguna duda. Lo muestro. Yo lo muestro porque no pierdo nada. Es la primera instancias. Ok, decía el abogado, pero es que las redes sociales no definen nada. Es verdad, no definen nada. Pero ¿qué pierde mostrándolo? Nada. Este es el contrato. Después, ¿usted cree que yo voy a dejar que FIFA se me lleve el jugador o que los mexicanos se me lleven teniendo yo contrato dos años, que se me lo lleven y yo tengo que hacerme el Gil? Olvídese. Ya está a perder plata. No, olvídese. Claro. Pero ni por el San Judas. No lo permito. ¿Y sabe qué? Voy y lo hago castigar dos años por no respetar el contrato que tiene conmigo. Pero por supuesto. Así es. Esa es la lógica. Entonces, cuando ya se sepa todo esto, cuando ya haya un resultado, entonces allí diremos que mal intriago o allí diremos que mal liga. En el supuesto de que lo malo sea de intriago yo haya firmado dos contratos, dos años de suspensión. No lo salva nadie. Y yo soy el primero que le bajo el pulgar. Yo primerito. Le bajo el pulgar. Intriago. Yo no admito a la gente mentirosa. No admito. O sea, no está bien. Y peor que me haya mentido en la cara. Ahora, si liga falla, entonces tendrá que rendir cuentas liga. Porque por ahora, si el jugador se va a México y a liga no le queda ni un dolarito, habrá que pedirle explicaciones a la gente de liga por qué ocurrió eso. Entonces, aquí todavía, en este puente hay mucha agua que correr todavía, bajo el puente. Muchas cosas que investigarse. Yo voy teniendo, yo tengo documentos internamente que no creo que necesite mostrarlos hoy, pero que en algún momento, cuando yo vaya mirando el recorrido de estas cosas, los puedo ir mostrando. Como quiero mostrar ahora mismo, póngame en pantalla llena, por favor, el documento de liga que envió hoy a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y que quiero leerlo. Si no lo puedo leer desde allá, lo tengo aquí para leerlo aquí. Ok, lo que pasa es que con esa, no lo voy a leer, pero acá sí le, sí, si le podemos hacer un zoom va a ser mejor para que la gente lo entienda. Y si no, de todas maneras voy a leerlo acá, dice así. Quito 4 de junio del 2019, o sea, esto fue ayer. Señor Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En referencia a jugador profesional Jefferson, Alfredo Intriago Mendoza. De mi consideración. Me dirijo a usted en relación al jugador profesional Jefferson Alfredo Intriago Mendoza, fecha de nacimiento 4 de junio, o sea, el mismo día del cumpleaños, enviaron. Ha sido el 4 de junio, el día de Intriago. Nacionalidad ecuatoriana, pasaporte tal. Y debido a recientes versiones trascendidas de los que hemos tenido conocimiento, que indicarían que el club de fútbol Tigres de la Universidad de Nuevo León estaría interesado en el jugador, poseería vínculo alguno con Tigres y o se estaría próximo a tenerlo. Y debido a que el contrato con el mencionado jugador se encuentra debidamente registrado ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol con vigencia, pone la fecha, solicitamos que disponga a la Comisión de Investigación de la FEF a que realice la verificación parcial grafológica de las firmas del mencionado contrato a fin de ratificar la autenticidad de las mismas y de esta forma desvirtuar cualquier clase de rumor y o desinformación que se pueda presentar en relación a la validez de este contrato. Agradeciendo de antemano la atención a la presente, nos suscribimos atentamente, Esteban Paz Rodríguez Apoderado Especial. Ok, ahí está el documento. Entonces yo me pregunto si presentan este documento y está bien que lo presente, o sea, no me parece que está mal. ¿Por qué no presentan el contrato? Era lo que hablábamos ya desde todas las semanas del problema. Sí, o sea... La cuestión es presentar el contrato. Y el contrato que se haga. Ahora, lo dijo Intriago. Tenemos el resumen de Intriago que les pedí ayer, lo tenemos listo. Incluso, él dice en una parte de la entrevista que si se necesita recurrir a la instancia legal, recurren a la instancia legal. Claro. Digamos que a la... sí, a la justicia civil, digamos. A la justicia civil. ¿Tenemos esa parte? ¿La tenemos lista? Si se necesita recurrir a esa instancia. Él ratifica lo que yo les decía antes, que no se firmó, que él no firmó el contrato. Y yo le hago énfasis y le digo, pero aparece un documento. Dice, bueno, esa no es mi firma. Y ahí está. Una parte de... un extracto de la entrevista con Jefferson Intriago la ponemos a consideración de inmediato. Aclaremos el tema, por lo menos desde su lado, porque en este rato la hinchada de Liga tiene dos versiones. Nosotros, yo, como analista, como comentarista de fútbol, tengo dos versiones. Entonces, la de Liga, que dice que tiene un contrato firmado, que está en la Federación Educatoriana de Fútbol, y que usted lo firmó hasta el 31 de diciembre del 2020. Y tengo la versión del lado de ustedes, de los abogados o representantes del equipo Tigres, y la suya, que la dijo en aquella rueda, que usted tiene firmado un contrato con Tigres, pero que no tiene firmado un contrato de renovación con Liga Deportiva Universitaria. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es su verdad que fue su tío? La única verdad es que yo, en diciembre, cuando estaba dentro del tiempo permitido que da la FIFA, que un gol puede firmar un precontrato seis meses antes de terminar el contrato actual. Yo en diciembre firmé un precontrato con Tigres. En estas últimas semanas, yo ya terminé de llegar el arreglo con Tigres, y otro día tengo el contrato hasta el 3 de junio, y a partir del 5 de su lugar de Tigres. Eso es mi única verdad. Ok. ¿Usted firmó un precontrato en diciembre? En diciembre. En diciembre. ¿Usted le informó eso a Liga? Liga, supongo. Y también, como se basan en unas declaraciones mías, se pueden basar en declaraciones de Santiago, a Comer, donde también confirma que yo sí tengo un precontrato con Tigres. Él lo hizo entre el 2 y el 13 de diciembre. ¿12 y el 13 de diciembre? Sí, y porque el agente de Tigres vino a Tratito a querer reunirse, pero no quisieron. ¿Se quisieron reunir ellos con la defensa de Liga? Sí, porque yo todavía tenía seis meses más de contrato con Liga. Y quería llegar a un acuerdo con un dinero, por esos seis meses, para yo ir mi dinero. Pero no se reunieron, no los quisieron reunirse. Y el agente de Tigres le molestó eso, porque viajaron desde Tandejo para llevar a un arredo y no pudieron. Pero se filtraron unas fotos suyas. Sí, con el precontrato. Ese día yo fui el precontrato. Correcto. Su contrato estaba hasta el 3 de junio. Este año, este año. Este año, perfecto. Pero hay una versión de este rapaz de que usted se reúne con ellos y decide renovar el contrato. Incluso él dice que en el cuaderno de él, usted está por una firma. Sí, eso sí, en el cuaderno de él. Le cuento cómo fue eso rápido. Él me da un cuaderno en blanco. Me dice, ¿cuánto quieres ganar? Yo le puse la cantidad que quería por el primer año, por el segundo año y por la firma. Y me dice, ¿estás seguro? Le digo, sí, entonces firma, eso es lo que tú quieres. Yo firmé eso y en la parte de abajo del cuaderno, él puso los números que me iba a dar con su firma. Esa fue la gran historia. ¿Los números de él no coinciden con los mismos? No eran los mismos. Ya, ya, y por eso no se llegó a ningún acuerdo. Pero voy a dejar para que en esa cámara se despida el hinchado de la Liga Deportiva Universitaria. ¿Qué les dice a ellos que lo apoyaron como usted hizo un montón de tiempo? Que ahora un poco les disaña a ellos, actúan desde su apego como hinchas de Liga. Y que estoy seguro que ninguno quería que usted se vaya. Pero tienen que entender que es un crecimiento y es un derecho personal. ¿Qué les dice a ellos? No, yo la verdad que con el hinchado estoy totalmente agradecido. Siempre en esos partidos cuando uno sentía ese cansancio y sentía el aliento de ellos. Uno quería dar ese poquito de más que no lo tenía en ese momento. La verdad que estoy agradecido con la institución, conmigo. Durante todos estos años le doy mucho a mi familia. Y estoy agradecido, la verdad, de corazón. Y sea donde sea, o sea donde esté, yo siempre voy a ser hincha de Liga y siempre la voy a carciñar. Gracias, Nación. Yo me aprovecho el arrocito de los camarones. Gracias a la gente de Ceviches de la Rumiñón que nos ha abierto las puertas como siempre también. Y un abrazo a todos ustedes. Gracias por seguirnos. En redes sociales, desde hace varios días, no ahora, desde hace varios días, le criticaban a Intriago porque él salió en el canal de Liga diciendo que estaba contento porque había renovado su contrato. Y hace varios días él me había enviado, estando en Ecuador todavía, un video a través del teléfono. Pero después me había dicho, no, prefiero no hacer problema, no lo publiqué. Y lo aguanté y no lo publiqué. Ayer lo puse en redes sociales porque como estaba mucha gente volviendo a preguntar del tema, porque él dijo eso, entonces él dijo, ok, publiquéla, no tengo ningún problema. Y ayer decidí publicarla. Una aclaración, ¿no? Y ahora lo repaso. Cuando yo le decía, mire, la gente está criticando que usted en Liga TV dijo que renovó el contrato. Entonces él dice ahí que no, él no dijo que firmó un contrato por dos años, sino que fue una estrategia y porque le pidieron ellos. Entonces esta es la parte aclaratoria que él me había enviado hace algunos días y que ayer también la publicamos. Bueno, el motivo por el cual hablé en Liga TV fue porque habíamos llegado a un mutuo acuerdo. Si se dan cuenta en el video, yo nunca dije firmé dos años con Liga, solo dije llegamos a un acuerdo, aparte porque era una estrategia y aparte también porque me lo pidieron. Una estrategia, dice. Y ellos me lo pidieron. Ok. Yo creo que por lo menos de mi lado, por ahora, por algún buen tiempo hasta que sea necesario, se cierra el tema. Creo que se ha hablado lo suficiente, lo necesario. Hemos mostrado la carta que Liga le envía a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y después ya que corra el agua por el camino que tiene que correr. Yo no soy juez. Yo no puedo decir quién miente y quién está engañando a la hinchada de Liga Deportiva Universitaria. No lo puedo decir. Tengo algunos indicios, pero por la responsabilidad que tengo con ustedes, necesito, y como no me presto, como decía uno, para pendejarlas. Estar bien informado. Hay que investigar. Una vez que esté bien informado y cuando tenga documentos precisos, emitiré una opinión sobre el tema. Mientras tanto, sería irrespetuoso o irresponsable hacer un pronunciamiento, mientras tanto. Creo que por parte de Liga se han vertido algunos argumentos. Por parte de Entriagua ahora hemos entregado algunos otros. Y me parece que el hincha tiene ahora ya una vasta información para que también se hagan su idea, por supuesto. Y si quieren juzgar, pues júzguenlo. Yo no soy quien para prohibirles. Así es. Yo no puedo juzgar. Yo no le voy a decir ni a la prensa qué decir, ni al hincha le voy a decir qué pensar. Eso es libertad de cada uno. Se veía un irrespeto para con las personas, para con la inteligencia. Yo lo que sí puedo decir, porque ese es sólo mi derecho, de que yo voy a hacer una opinión sólo cuando tenga mayores certezas. Por ahora no. Punto. Cerrado. El caso cerrado. Vamos al caso de Cunti. El Cunti que se ha ido. Ayer yo le había dado mi criterio a los televidentes, estaba Nico, había manifestado que yo le trabajé en Independiente. A un grupo de chicos. Claro. Y él era uno de los que sobresalió y siguió hasta que tuvo la oportunidad de salir al extranjero. Yo le vi jugando de back central. Pero para back central, a nivel, pensando en las funciones que él tiene y en la proyección, yo le veo, digamos, que el físico que él tiene, el porte, me refiero al tamaño. No le ayuda. No le ayuda mucho para brillar a nivel internacional. Y ahí mismo le cambié y conmigo jugaba de marcador de punta derecho. Y normalmente era una saga en donde yo no necesitaba que él se proyecte mucho al ataque, porque por el otro lado yo tenía Ramírez y a veces estaba Pineda. Cuando Pineda regresaba especialmente de las elecciones que estaba participando, la 15, la 17, etc. Él casi siempre estuvo en las elecciones, Pineda. Entonces, Cunti era el marcador derecho y lo cumplió bastante bien. Una vez que yo salí de independiente, después de un corto tiempo, por alguna lesión o expulsión, apareció de back central y ahí comenzó a quedarse, a quedarse. ¿Por qué? Porque es un jugador cumplidor, aguerrido, temperamental, fuerte, seguro. A él le pueden ganar pelotas, como digo, por arriba, pero lo demás es un jugador que se da modos para ganar en el mano a mano. Así es que eso tiene a su disposición Liga, pudiendo utilizarle como marcador y también como back central. Ahora, ¿qué pasa con el jugador Mimba? Mire, en alguna ocasión yo fui a mirar el entrenamiento de la selección de Ecuador, de la sub-20, y le vi al backcentro de Barcelona, ¿cómo es? ¿Torres? Lissandro Torres. Lissandro Torres, el actual que está jugando. El central. Y me gustó, pero en ese entonces Nacional no hizo mayor, no tenía los recursos como para poder contratarlo. Y aparece con Barcelona, o sea, Barcelona, después de unos tres, cuatro meses, le comenzó ya a coquetearlo, llegó a Barcelona, y cuando seleccionó Neymar, Neymar, pues comenzó a jugar. Y desde ahí, a seguir, a seguir, a seguir, y es una realidad, ese jugador, ese backcentro, el equipo de Barcelona. Yo considero, digamos, que la oportunidad de Aminda hay que darle, es más, él ya demostró el año anterior, jugando partidos importantísimos en Liga Deportiva Universitaria, que se trata de un buen jugador, que se trata de un buen backcentro, que tiene un futuro por delante, y había que respaldarlo, ¿no? Pero de pronto se contrataron más jugadores ahí en esa posición, y no está jugando especialmente, me refiero a Freire y también a Rodríguez. Entonces, para mí, Liga, una de las maneras de capitalizarse también, es dando oportunidad a los jugadores jóvenes, y ahí el presupuesto baja considerablemente. Por supuesto. Eso, hay que tomar en cuenta un punto importante también, porque mucho se rumoraba, o bueno, hinchas de Liga rumoraban que el Kunti Caicedo viene sin jugar, que cómo así le contratan, que para qué. Definitivamente en México tuvo 17 partidos, de los cuales 14 fue titular, y 3 estuvo nada más en la variante, recibió 5 tarjetas amarillas. Sí, pero no le fue bien, un jugador que le va bien sigue en México. Pero, obviamente, ha mantenido regularidad dentro del campo de juego, no es que ha pasado sin jugar. Sí, pero no le ha ido bien, no le ha ido bien afuera, esa es la verdad. J.R. Rodríguez, estimado Oscar, yo estoy seguro de que el hincha de Liga, lo que nos duele en el caso de un triago es que pretenda dar el camisetazo y se vaya a Melec. Y lo peor, que él, afirmando que es hincha de Liga, y no sé cómo puede dejar Liga sabiendo que están libertadores. Lo más claro es que se vendió por dinero, qué pena, pensé que sentía la camiseta como lo sentimos los hinchas. Bueno, tú le dices se vendió, pero a mí me parece que no es nada malo, que es una aspiración normal de un ser humano, ganar un mejor salario yendo a trabajar en otro lado. No, eso, si para ti eso es venderse, yo te invito a que analices tu punto de vista por el tema de venderse. Que se ponga en la posición. Después, el tema de Melec, hasta, creo que lo dije el lunes, el lunes lo dije en la radio, porque le pregunté a Intriago si es verdad que él iba a jugar en Melec, y él dijo no. No, yo arreglo con la gente de México y no estoy interesado en Melec, no juego en Melec. Eso lo dijo él. Bien, no les gusta la llegada del Kunti, y a mí me parece que es una alternativa que podría resultar interesante. Hoy yo no me voy, porque no me parece prudente, y hoy no les voy a decir que va a ser un fracaso en liga, porque no lo sé. Tampoco les voy a decir que va a ser tremendo jugador en liga, no lo sé. Miren cómo le fue a Angulo, mal, cuando venía de ser un gran jugador, el independiente, un gran jugador, y no le va bien en liga. Miren lo que pasó con Borja. Vino a Liga, las veces que lo pusieron a jugar no daban bien con Bola, y ahora figura otra vez en Nacional. No me hagan decir a mí, porque no me parecería serio si a él le va a ir bien o mal, no lo sé. Sé que le fue bien el independiente, con respeto, respeto, lo conoce, se conocen los dos. Le fue muy bien, claro. Ok, eso lo saben ustedes también. Después yo no sé si le va a ir bien. La intención es que le vaya bien. José Naula Oscar tiene razón, pero en este momento necesita liga jugar, en este momento necesita liga para jugar Copa Libertadores. Pero eso es liga, pues. O sea, él está en su derecho, insisto. A ver, vamos a hacer este ejercicio. Si la dirigencia de liga sabía que a mitad de este año se le acababa el contrato a Intriago, ¿por qué no lo negociaron desde hace un año? ¿Por qué no lo negociaron? ¿No les interesaba? ¿No les alcanzaba la plata? No lo sé. Ahí, Oscar, hay algo que no hace mucho énfasis, Esteban, pero yo le escuché en una radio hace algún tiempo atrás hablar de los problemas de liga, de la directiva de liga y la familia Paz que maneja el equipo de fútbol. La directiva de liga tenía que se van a hacer cargo, que ellos van a dirigir liga deportiva universitaria y que la familia Paz hasta aquí no más llegó. Entonces, cuando había esa incertidumbre de quién es el que va a continuar, ahí prácticamente no se tomó estas iniciativas de comenzar y arreglar con los jugadores con la finalidad de continuar al siguiente área, porque no sabían si seguían o no seguían. Y eso se terminó recién en el mes de diciembre. Y a partir de diciembre, Esteban dijo, yo me senté con tres jugadores a hablar, y uno de ellos es Intriago. Entonces, también, digamos, en ese aspecto no se puede a Esteban y a su directiva, pues, señalarle, digamos, que por qué no, antes no, ya firmaron con los jugadores. Pero se dice Intriago que vinieron los mexicanos a negociar para que algo de dinero le quede a liga y no quisieron hablar. Versión de Intriago. Bueno, ahí sí, ahí sí, ese sí, puntualmente ya es una negligencia. Ok, sería, en caso de que eso sea verdad, porque esa es una versión que tiene Asidero, porque es la fuente, Intriago lo dice. Claro. Ok, después, si alguien me dice, sí, pero te mintió, bueno, yo no sé si me mintió todavía. Yo hoy le creo, como le creo a la gente de liga. Bueno, vamos a hablar de ciclismo un poquito, de Carapaz, ¿te parece? Antes, para que se cambie a Adriano de ciclismo. No, Palacios, el marcador izquierdo de nuestra selección, está pretendido por el Barcelona de España y también por la Eja de Holanda. No es verdad. A ver, esa noticia la entregaron de esa manera, como la escuchó el profe. Correcto. ¿Y qué es para las formas? El profe no es periodista, no tiene la fuente para investigar. Y es para las formativas con proyección al equipo de primera. Exacto, es que es una de las formativas del equipo mater, no sé si amateur, pero de las formativas, que tampoco es malo, digamos, ¿no? Claro. Pero ha dicho su representante que él, mientras no termine la Copa del Mundo, ni siquiera analizan el tema, que termina la Copa del Mundo, me parece serio, me parece serio, y allí lo van a analizar las oportunidades que tenga. Jugadorazo, me parece a mí, profesor. No, sí, muy, muy versátil. Jugadorazo. Dos. Neymar seleccionó hoy en el entrenamiento, y, ah, perdón, no, en el partido frente a Qatar. Y ya es duda para jugar Copa América, pero el tema del juicio que tiene con la modelo, va, digamos, sacando chispas eso y a lo mejor le va a traer serias consecuencias. Mire, ayer el vice, ayer, cosas que ya no pude decir, por... Y por algo también se lesiona, ¿no? El vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, le dice al directorio de la CBF, y también le comunican a Neymar, le dicen, mira, en estas circunstancias... No puedo. Eres más un problema que un beneficio para la selección en la Copa América. Correcto. Lo más prudente para todos, para Neymar, para la selección brasileña, para la Copa América, es que tú renuncies. Entonces, por eso se ha seleccionado. Sí. No sé si se ha seleccionado parte, no sé. Claro. Pero el tema es que Neymar tenía la consigna de hoy hacer una conferencia de prensa para decir que no va a jugar la Copa América con la selección brasileña. Ahora, después no estoy en capacidad de decir si la lesión fue fingida o eso es un montaje para que esa sea la excusa de irse, pero desde ayer se tenía previsto eso. O sea, dice que por el tema este del juicio, de que Neymar ha traído problemas y que en este caso le está siendo afectado no solo Neymar, sino toda la selección de Brasil, es mejor que él no juegue porque no está en condiciones de hacerlo. Eso es lo que dijo expresamente. Ok, de Carapaz, ¿qué quiere saber? ¿Qué quiere saber la gente? O sea, Carapaz, el aficionado, ¿qué quiere saber? Sí, 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 no sigue en el equipo. Ah, tiene ofertas. A la equipo inglés. A ver, vi por ahí algunos traspasos, incluso Nairo Quintana, Carapaz, Landa. Esta mañana hablaba con gente del ciclismo, ayer en la mañana también. Y en agosto, que digamos que es la fecha en la que pueden haber cambios, por ahora no puede, la UCI no lo permite. La UCI en el ciclismo es la FIFA del fútbol. Es la entidad máxima que rige el ciclismo. A propósito, alguien me preguntaba si es verdad que le van a quitar los premios a Carapaz. Hoy salió un audio que era una broma. ¿Loyó el audio? Una broma. No, no. De mal gusto. De mal gusto, no. De mal gusto, no es verdad, eso es una broma, es una mentira. Bueno, mire, Landa lo más probable es que se vaya a correr para el Back Rain Mérida. Correcto. Ese es el equipo en donde estaba Vincenzo Nibali. Nibali también. Nibali se va al Trek Segafredo. De la Trek. Cambiaría. Lo de Nibali es un hecho. Solo tienen que aguantar hasta el 1 de agosto para anunciarlo oficialmente, pero eso ya está cocinado. Nairo Quintana. Nairo Quintana, Alarquea, Samsic. Dicen que es un hecho. Dicen que es un hecho. Más sería la nueva figura que contrata el equipo Movistar. Y Carapaz, que tiene dos o tres ofertas. La una, dicen que es la del Ineos, que es el mejor equipo del mundo. Sí, es decir. En donde está el colombiano Egan Bernal, que es la nueva recontra figura que tiene el ciclismo mundial. Que no corrió el Giro de Italia porque se lesionó en una caída una semana antes. Él iba a correr el Giro de Italia. Y yo lo quería ver porque es un chico maravilla del ciclismo último. Y allí también está Christopher Froome, que es hoy por hoy el mejor ciclista del mundo. Ok. Viene el diamante. Eusebio Unzue viene con Carapaz a Ecuador. Ah, ok. Llegan el lunes a las cuatro de la tarde. A Quito. Hay un par de atenciones en Quito. El jueves está previsto que vaya a Tulcán. En el estadio olímpico va a ser la atención. Va a estar allí. Van a estar los otros dos ciclistas que estuvieron en el Giro. Esperemos que le arreglen un poquito el estadio olímpico de Tulcán. Y el homenaje lo va a hacer uno de los chicos de la escuela de ciclismo de Richard Carapaz. Yo tengo algunas cosillas en la cabeza de cómo está manejando la empresa a Carapaz acá. Me parece que no es la esencia. Carapaz ha sido todo humildad por el país. Y acá me parece que no se están haciendo las cosas como muy de esa manera. En fin. Mejor hagamos mutis que dicen mis abuelos que en boca cerrada no entran moscos. Entonces, si viene un sueco en él, seguramente se estarán congraciando porque lo que voy a decir ya no es... O sea, tiene una mezcla de información, pero tiene un porcentaje de percepción. Bueno, si se van Landa y si se va Nairo Quintana, que son dos cabezas del Team Movistar. Del Team Movistar. Y si un sueco dio una declaración en España, que el equipo quizás no necesita cuatro cabezas, que dos son suficientes. ¿Cuáles son las cabezas? Le preguntaron en una radio en Madrid. Estaba yo escuchando esa nota en una radio en Madrid. Y él le dice, bueno, con más y ojalá, con Carapaz, tenemos. Eso es lo que dijo un sueco en una declaración en Madrid. O sea, está diciendo que Carapaz está. Una de las figuras. Ahora, si yo soy Carapaz, entonces yo digo, ok, voy a preferir quedarme en Movistar. Porque son los que me dieron la oportunidad. Pero aquí va a pasar un poco lo de Intriago. Entonces, a Intriago lo crucificamos y decimos que es un hijo de mil no sé cuántas. Claro, mal agradecido. Pero si lo hace Carapaz, como está en la cresta de la ola... Vaya. Entonces, ahí sí decimos bien, ¿no? Porque lo que hoy gana Carapaz en el Team Movistar es muy poco con relación a lo que el próximo año le están ofreciendo. Como diez veces más. Entonces, si se cambia de equipo y se va a lineos, digamos de lo mismo que le están diciendo a Intriago, pues, a Carapaz. Amor a la camiseta. A UDAS, traicionero, que debe quedarse por el amor a la camiseta. Deberían de... Ni nada así. Es que si tenemos el mismo condumio para pedir las cosas, la misma vara, tendríamos que decir así. Ah, no, pero con Carapaz sí, que se vaya a ganar buen dinero y que tenga un buen equipo y que lo hagan capitán de escuadra para el Tour de Francia. Claro, pero con el otro no. Así es. Entonces, bueno, ok. Su profesión. Si yo soy Carapaz, entonces digo, ok, un sueño. Ok. ¿Cuánto dinero? Entonces, vamos a suponer que dicen dos millones de dólares. Porque esta cifra de dos millones de dólares sería la que está ofreciendo el INEOS. Un contrato de tres años, eso quiere decir seis millones de dólares. Para que corra el 2020, 2021 y 2022. Ok. Entonces, si yo soy Carapaz, lo primero que le digo a Movistar es, ok, ¿cuánto? Entonces, si dicen, te vamos a dar un millón. Entonces, yo analizo, a ver, un millón aquí, dos millones acá. Imagínense. No, pues, ni vamos a pensar, claro. Ni siquiera para pensarlo mucho. Claro. ¿Verdad? Claro. Dos millones acá, un millón acá. Ni siquiera para pensarlo mucho. Número uno. Número dos. ¿Qué voy a hacer yo? Aquí en el uno, en el uno, yo soy el capitán. Los van a correr para mí. Y yo tengo chance de ganar. Y aquí en el dos, yo voy a ser gregario de... Ok, entonces, está Cristo Perfino y está Egan Bernal. En el INEOS. ¿Cuál va a ser mi papel en el INEOS? Entonces, el INEOS me dice... Gregario. Tú vas a compartir liderato en el Giro de Italia con Egan Bernal. Como pasó ahora con Landa. Tú no vas a correr el Tour de Francia. Y tú vas a ir de gregario en la Vuelta a España. Ok. Entonces, él dice, ok. Capitán compartido en Italia. España no corro. Francia no corro. Y a España voy de gregario. Más un melón al año. Ok. ¿Qué me está ofreciendo mi equipo? Ser líder. Entonces, soy el líder. Puedo ser líder en Italia, que ya es mi carrera. O sea, Italia ya es la carrera de Carapaz. Claro. Y puedes coger otra. Puedes decir, ok, el próximo año quiero correr el Tour. Y debe pensarlo. Entonces, ok, el Tour vas a compartirlo con más. Ok. Ok. El Giro tú eres el capitán. Y España no la vas a correr. O escoge tú si quieres Tour o quieres Vuelta a España. Y te vamos a pagar... Un millón. Dos millones para equiparar la oferta del otro. No, pues ahí sí. Entonces, ahí sí dice, a ver, dos millones, me voy a quedar siendo capo de escuadra. No, pues ahí sí. Mando en Italia, tal vez manden en Francia, y me están ofreciendo la misma plata del otro. Listo. No me cambio, me quedo aquí. Claro, pues por supuesto. Lógico que se quede, por supuesto. Pero siempre y cuando Movistar le ponga las mismas o le mejore las condiciones que Ineos del otro equipo le estaba proponiendo a Carapaz. Bueno, póngame a Richard Carapaz, por favor, la nota que ayer, en el edificio de Movistar en Madrid, cuando terminó la conferencia de prensa, nuestro reportero Cristian Cisa se acercó y dijo, para Ego Deportes, entonces habló un poquito con Richard Carapaz. Póngame volumen, ¿está lista? Vamos entonces a la nota con Richard Carapaz. Richard, ¿qué tal? Para Ego Deportes. Te recuerdas que hace dos años y medio estuviste con Oscar Portilla y te estaba diciendo cuál es la ilusión y dijiste el Giro de Italia. ¿Cómo te sientes ahora para Ego Deportes? Bueno, la verdad que poder ver cristalizado ahora un sueño que me costó mucho trabajo, mucho sacrificio, la verdad que nada, disfrutando ahora de este gran momento que tengo. Ahí ahora decían en la Vuelta a España el siguiente reto para echar para Carapaz con lo que ha dicho Nairo Quintana. No, bueno, la verdad que todavía nos queda disfrutar primero del Giro, luego ya pensaremos con cabeza fría qué podríamos hacer, pero bueno, un poco repetir lo del año pasado sería lo ideal. Hay muchos seguidores de Ego Deportes que han estado contigo desde hace mucho tiempo confiando en ti, ¿qué les dirías ahora? Enviarles un saludo, nada más. Un saludo inmenso y gracias por seguirnos. Bien, el domingo que acabó la carrera, durmieron muy poco, desde Italia se trasladaron a España, en España la atención a la prensa, a los hombres y todo, yo le entiendo a Carapaz. A esa hora fue después de la conferencia de prensa, seguramente lo que quiero es irse a descansar un rato ya. Estaba con la familia en España, se quedan en España, hay un bonito gesto de la gente de Movistar que invitó a su familia que se quede a recorrer, no sé si España o Italia o parte de Europa, no sé. Ayer, para concluir este tema, una persona especialista es el que sabe todas las novedades, no voy a decir el nombre por una razón más adelante, es español. Él decía ayer, que si él, no estas palabras, las voy a poner yo las mías, él no apostaría a una tacita de café, a que Carapaz se quede en Movistar. Le digo, ¿tú crees que se va a dinero? Dice, las condiciones que le están planteando son tremendamente diferentes. Yo digo, bueno, veremos. Pero claro, viene un sueco en él, él es el director del Team Movistar, va a pasar con él aquí, va a estar acá. Traen también al argentino, el narrador. Mario Sábato. A Mario Sábato. Que viene también a recibirlo a Carapaz. Entonces, ahí van a hacer un show que me parece va a estar agradable, interesante, ojalá se lo pueda compartir. Sí, sí, y más bien esto del leño, del leño, échale leña al fuego, Carapaz, ya se hizo prácticamente mundial, a la gente le gustó, incluso ahora, de lo que tengo entendido, viene acá un cantante conocido, Chayán, que llegó para un concierto. También le hicieron ahí que le cante a Carapaz, échale leña al fuego, échale leña al fuego. ¿Ya llegó Chayán, ya cantó? Ya, 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 por ahí en una entrevista le hicieron decir, a ver, dígale, mándele saludos, algo Carapaz y échale leña al fuego, te queremos, Richie, le dijo. Está bien. Mundial. Me quedo con la canción de Winston. ¿Le gustó la canción de Winston? Y es nuestro. Es nacional. Es nuestro, y le canta con sentimiento, le canta con conocimiento, que es Carapaz. La historia de esa canción es que un programa del amigo Guerra, de Teleamazonas, de Noticias, le van a hacer un reportaje a Tulcán y a Aya Winslow le dice, bueno, preparemos algo y lo hicieron en, no estoy seguro, unas cuatro horas. Las cuatro horas armaron la canción y, bueno, ahora la han pulido mejor ya, pero ese día salió así. Y yo, yo también me alineo con lo que dice el profe, es decir, están metidos en el tema. Chayán no tiene nada. Nuestro, ¿no? ¿Qué sentimiento le puede transmitir ahí a esa canción ahí? Oiga, y después, la sub-20, hoy hablaba con el profe Jorge Célico. A mí me encanta lo coherente que es, desde que fue de la católica, no cambió el discurso, pulió un poquito las deficiencias porque él reconoció que él era de los que se echaba la colcha muy arriba, atacando, y los pies le quedaban sin colcha. Entonces, atrás, pa, miau. Entonces, le dijo, ok, sí, ok, no la llevemos la colcha tan arriba, hagámonos un equipo un poco más equilibrado. Nivelar, nivelar. Y está haciendo mucho más equilibrado este equipo. A mí me parece, yo no lo conversé con el profe Sevilla, a mí me parece que para Ecuador es mejor enfrentar a Estados Unidos que a Francia. Francia tenía unos tres jugadores, un enano por derecha. ¿Ah? Rapidísimo. Tremendo, sí. Para, para diabólica, por Dios, ese muchacho no lo paraba a nadie, por Dios. Creo que Estados Unidos, no digo que es fácil. Buena definición. Digo que Estados Unidos es un equipo al que lo podemos emparejar un poquito más. Ecuador es un equipazo, ¿ah? Nosotros nos preocupamos por Estados Unidos, ok. Los gringos también nos preocupan por nosotros. Tienen que estar muy preocupados, claro. Tenemos un equipazo, un equipazo. Les voy a dar un extracto de lo que conversamos esta mañana en la radio con el profesor Jorge Célico, para la gente que no escuchó tal vez en la mañana, un pequeño resumen del técnico de la selección nacional que este sábado a las 10 juega en Polonia contra Estados Unidos y que nosotros lo vamos a ver en el Mulligans. Vamos a hacer una, una linda fiesta allí en el Mulligans, 10 y media, desde las 10 está abierto, a las 10 y media juega Ecuador contra Polonia, aquí el técnico. Es cierto, contentos estamos, pero creo que ya para nosotros ha sido un paso importante lo del partido con Uruguay, pero ya quedó atrás, ¿no? Vamos ya hoy a trabajar con seriedad, con mucha humildad para el partido con Estados Unidos, que va a ser muy difícil porque un poco lo que le adelantaba el tema, el tema de las instancias estas, son selecciones todas muy fuertes, selecciones muy bien preparadas, que a nadie le puedo asegurar, a nadie se le regala nada para llegar a una instancia así. La Copa del Mundo es bien complicada en la categoría que sea, y esto no escapa a lo que le acabo de decir, ¿no? Sí, sí, pero también, por ejemplo, súmele a eso que el traslado de Estados Unidos a esta ciudad es de dos horas y el traslado nuestro fue de ocho horas y media. Son detalles, son pequeñas cosas, un día más de juego, un traslado menor, quizás puedan ganar un día de entrenamiento ellos porque nosotros lo perdimos ayer por el traslado largo que tuvimos. Así que cada cosa vale en una Copa del Mundo, cada detalle vale, desde planificar muy bien los entrenamientos, desde planificar muy bien la alimentación, los horarios de descanso, todo, absolutamente todo. Imagínense que nosotros, por ejemplo, ayer, para trasladarnos estas ocho horas y media que tuvimos de Lublin aquí a Danx, contratamos dos buses para que los jugadores pudieran ir acostados uno cada dos asientos. Entonces, es lo mínimo que hay que fijarse para poder, de alguna manera, de alguna manera, amenguar o por todos los medios que hicimos alquilar un avión, no tuvimos la posibilidad. Es más, ahora FIFA, como ahora si se pasan los cuartos de final, la selección que pasa el cuartos de final, ya FIFA pone un charter porque se vuelve a Lublin a jugar. Pero eso es una determinación de FIFA. Siempre conversamos de todo, pero tampoco creemos que es ser favoritos, creemos ser una muy buena selección. Yo lo vengo diciendo desde antes del sudamericano, nosotros somos competitivos, nosotros somos competitivos. O sea, ¿qué te diré? Yo primero quiero decirte un concepto que tengo. Las redes sociales no son malas, lo que son malos son la cantidad de resentidos y gente dañina que escriben las redes sociales. Las redes sociales tienen una importancia muy grande en todo lo que puedas hacer para ayudar, en beneficiar. La Copa del Mundo es duro, quizás ser Ecuador en una Copa del Mundo porque todo el mundo por ahí te mira sobre el hombro, entonces te lucha hasta el final y después, bueno, vos lográs quebrarlo al rival a partir del buen juego y los buenos favores que tenés. Pero quizás no tenés ganado inicialmente ese respeto. En fin, ya todo esto, chico, ha sido producto de un... Bueno, estaba contando la anécdota, profe, que tuvieron que trasladarse ocho horas en bus. Les puso la FIFA. Tuvieron que contratar un bus adicional para que vayan cómodos los jugadores procurando dormir. Yo le decía, profe, ¿pero por qué no se fueron en un avión? En los vuelos comerciales no había cupos. ¿Por qué no contratan un charter? FIFA y la federación, según versión del profe Célico, movieron cielo y tierra para que se vaya en un charter la selección. Pero de Stocobus... No hubo manera. Ocho horas. A partir de cuartos de final, si Ecuador clasifica, allí si FIFA pone el vuelo charter para los desplazamientos de todas las selecciones. Ah, bueno. Entonces, ok, Estados Unidos jugó un día después nuestro, es decir, ellos tienen un día menos de recuperación. Pero claro, nosotros tuvimos que viajar ocho horas en bus, ellos no. Entonces, ahí un poco como que se equipara el desgaste físico, ¿no? Y pasadas las cuatro horas, el asunto ya es una carga adicional para el jugador. Como si se jugara un partidito más. Como si se jugaría un partido. Prácticamente. Y hay que, digamos, el cansancio del viaje no sale al siguiente día, sale después de a las 48 horas. Hay que tomar en consideración eso. O sea, de aquí a el jueves, mañana ya les empieza a afectar. Están listos, ventajosamente jugamos el día, sábado, en donde ya están. Entonces, viernes están recuperados. No. Para el sábado. Ah, le pregunté también al profe si Rezabala era duda. Dijo, no, fue una pequeña pulsación, creo que fue lo que me dijo. Nada, ya está bien y va a jugar. Va a jugar. Tiene el equipo completo. Y el equipo que jugó, a ver, no, no jugó tampoco el último partido en la Sudamericana, aquí el campeonato sudamericano, por las pulsiones que tenía. Pero yo, el equipo que jugó, el frente al equipo de, ¿cuál? Estados Unidos. No, no, el equipo que jugó frente a Uruguay. Ese es el titular. Sí. Es el que no tiene que mover. Ah, no tiene que mover. Yo, yo, yo no, no me siento un vendehumo, no me siento que los estoy engañando, si yo les digo que Ecuador tiene muy buenas probabilidades de ganarle a Estados Unidos. No, no, no quiero quedar bien con nadie, no, no lo estoy haciendo políticamente para ganarme unos votos, ni para sentirme más ecuatoriano. No, 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 digo, ustedes saben, o sea, yo hablo lo que, lo que en realidad creo. Si yo creyera que este equipo, por ejemplo, como liga, yo digo liga, como termina jugando, es una comparsa. No lo digo por quedar bien, o sea, no. Digo las cosas como creo que son. Entonces, en la selección ecuatoriana, como yo creo, como yo lo estoy viendo jugar al equipo, no digo que va a ser facilito y que se lo va a pasar por delante y se lo va a comer, pero digo que tiene serias probabilidades. Yo no, para mí no sería sorpresivo que Ecuador le gane a Estados Unidos. A ver, ya lo manifesté. Entonces, los analistas del fútbol, en este caso, quienes están siguiendo a las selecciones a nivel mundial, después del sudamericano y después de los torneos asiáticos, los torneos europeos y africanos, le ubicaron a Ecuador en el quinto lugar, ¿no? Con posibilidades de llegar a esa posición y depende, en más, es el rendimiento de los jugadores. Si los jugadores se convencen que pueden, el día de ayer yo lo estaba analizando, cómo están las llaves y tiene todas las posibilidades de Ecuador de llegar a la final. Y la final, y hasta con el fútbol que puedan jugar, puede ser campeón mundial Ecuador. Corea del Sur y Senegal, si es que pasase el sábado, Corea del Sur o Senegal. Ay, bendito Dios, que sería. Sería lindísimo. Pero el partido, el partido Argentina con Malín. Oiga, profe. No pudo Argentina con Malín. Argentina se come los goles. Sí, eso sí, no pudo. Y por eso llega eso y todavía una jugada media parecida a la que le hizo Liverpool a Barcelona, les coge medio dormidos, pim, pim, pum, ¿no? Y les empatan el 2-2. Oiga, profe, y si esta selección es quinta, cuarta, tercera, segunda, con lo que ha hecho ya... Es más que... Le mete presión a la selección absoluta. Era lo que yo le dije ayer al profe. Y donde no le sale una buena Copa América el bolillo, mal. Eso era lo que le dije ayer al profe. Y usted me dijo, no, es que no viene el tema ahí, es que... Es el tema de que los equipos no prestan a los jugadores. Y sí, también es un buen punto. No, 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 no. Pero yo ayer... No tiene nada que ver con la jugada. Pero yo ayer sí decía, si Célico saca un buen resultado, yo creo que está con presión el entrenador Bolillo Gómez de hacer una Copa América impecable. No, la Copa América ya le hizo impecable, fue campeón. No, pues estoy hablando de Bolillo Gómez. En esta Copa América que se viene, tiene que ser impecable. No, es que estamos hablando de los resultados de los entrenadores de su elección. Es que esta selección juvenil tiene que seguir trabajando y el técnico, escúcheme bien, tiene que seguir siendo Jorge Célico. Aquí no me voy a estar hablando ya por debajo que esto es el otro, que si le va mal a Bolillo en la Copa América, el técnico de la selección de mayores es Célico. Déjelen que trabaje, así como en el fútbol europeo, los técnicos de las menores trabajan 20 años, 15 años, 30 años, ¿no? Entonces aquí a Célico también le podemos dejar que siga trabajando. Yo estoy de acuerdo con usted, pero sí creo que hay presión. Es decir, la selección sub-20 campeona de América ya hace un buen mundial. La mayor es la absoluta, hace un papelón. ¡Qué vergüenza! La presión para Bolillo. No es que vergüenza, no es que vergüenza, no es que vergüenza, es justamente lo que no se aplica en el equipo de mayores, en donde los dirigentes del fútbol de los equipos no defienden sus intereses, son celosos, no les prestan los jugadores al técnico de la selección ecuatoriana de fútbol para que entrenen, para que hagan microciclos y hagan partidos de amistos. Entonces no es lo uno con lo otro, no es comparable. Entonces acá el tema hay que puntualizar y hay que decir las cosas como son. Gracias, profe, por su aporte esta noche. Gracias a ti, por. Se nos acabó el tiempo. Hasta mañana. Buenas noches. Acá. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.